Bienvenidos a Paddy, mi nombre es Maxxer y hoy estamos aquí con Grok Venga Lo bueno es que no somos el único healer, también va un Corvus, así que, hala Buah, me acabo de percatar que no tenemos daño, pero bueno, malo será que nos vaya mal, ¿no? Digo, tenemos un Androxus de buen nivel Dos tanques buenos, bueno, quizás Torval no es tan buen tanque, pero yo creo que Torval es bueno cuando va a otro tanque, ¿saben? Y Kank no mete mal daño, y de hecho creo que lleva Tormento de Balas Últimamente está generando otra vez popularidad esa legendaria, en vista de que Agarre del Comandante ya fue nerfeado Ya sé que no se llama así, pero yo siempre la conozco como Agarre del Comandante Venga, a ver qué tal nos va Hay que tener cuidado con una Quinesa que anda por ahí, porque es Grandmaster y nos va a destrozar, nos va a hacer mucha pupa Buenísima Hostia, ¿está nada? Le voy a poner otro totem Uh, cuidadito, eh, cuidado Voy a ver si le puedo poner un totem No, tío, lo puse muy cerca Lo puse muy cerca, lo siento, Andro ¿Puedes venir a él? Te pongo uno aquí Uh, cuidado con ese headshot, eh Ah, putada Voy a poner esto aquí y me voy No, tío, ya no me dio tiempo Pero mira, capturamos Hazte las triples que tú quieras, nosotros capturamos Hay que retroceder un segundo Hay que regruparse primero Ah, es con ese Venga Te pongo otro aquí Ah, y ese Pip va a daño Estoy casi seguro de que ese Pip va a daño Sí, efectivamente Sí, efectivamente Qué asco me dan los Pipes Daño Míralo, míralo Nada más cómo va daño el cabrón Voy a ponerle su totem aquí Un segundo Ahí tienes Hay que tener cuidado con esa aquí En esa Venga, avancemos Te pongo eso aquí Ay, qué placer, eh Ahí está Con Fernando atrás Fernando atrás No, tío No, tío, ya no te pude poner totem a tiempo Lo siento mucho Ya está Tienes razón, tienes razón Tampoco está aquí No, tío Tenías que retroceder más No te lo podía dejar ahí enfrente Voy a ponerles esto acá Y seguimos avanzando un poco Ah, fuck me Se me atravesó el Fernando Gracias por esa cura Atrás de nosotros Ah, tío, qué pena No, el fuego del Fernando Qué pena Venga Voy a pillar más de esto Y vamos allá Tenemos que retirarnos Tenemos que reagruparnos Venga, mis dos sanques están bien Eso es lo que importa Les voy a poner esto aquí Y necesito que empiecen a avanzar Vamos a poner esto aquí Tengo ulti Podemos entrar con ella Te pongo esto acá Niño Bueno, viejita sería Voy a poner más totem acá Otro aquí Pongo cosas aquí Y ulti Perfecto Uy, menos mal La que necesita está hasta atrás Totem aquí Drozamos a esta niña No puede ser Sí, sí puede ser Ponemos esto aquí al andro Ya está Uf Uf, menos mal Vale Voy a ponerle eso aquí Para que se pueda curar Viene por atrás el túnel F*** Voy a ponerle eso acá Hostia Más totem Uf, f*** Me está disparando el pinche Pip No, tío Voy a tener que hacer tiempo extra yo No Qué mala suerte Qué mala suerte Chaval Estuvo muy cerca Estoy en nada del Kronos al 3 Venga Me voy a esperar Una pena Buah Ahí ¿Cómo se llama? La putada fue de que Hicieron pollo Al pobre Kang Pobrecito Kang Yo nada más lo vi pollo Me traté de asomar Y dije No ma Hagamos tiempo extra o algo Pero no se pudo Estuvo un poco imposible Pero mira Yo Qué rayos Bueno Estaba diciendo De que Al menos no está yendo tan mal Yo diría que está bastante equilibrada La cosa Bueno Esta es la primera ronda Así tantos ítems Ahorita que ya tenemos más ítems Tanto nosotros como ellos A ver qué tal nos va Te dejo esto aquí Buah Se chingaron bien Tenso ese pobre Corvus No tío Me tengo que ir Si me va a ir Me va ¿Cómo se llama? Me va a focusear a tope Ay ay A penitas Les pongo eso ahí Voy a tratar de no asomarme demasiado Te pongo acá Hay que destrozar a este niño Uff Voy a ver si le puedo dejar un deteme Buena ulti Andro Muy buena ulti Uff Pongo otro tema acá Cuidado con la cabeza Dame dos segundos Andro Dame dos segundos Ahí tienes Destrocemos ese escudo Y ponemos más totems De este lado No manches Ese Androxo se va a morir No ma No ma Voy a tirar ulti Para poder ayudarlos aquí Para poder apoyar a mis compañeros Buenísima Quería aprovecharla para avanzar Pero yo creo que me va a hacer más falta para ¿Cómo se llama? Para Pues eso Para capturar Ven Uff A penitas Vamos a ver si le podemos poner un deteme Androx Venga Demasiado Demasiado daño para el pobrecito Venga Aguas con esa Quien es esa? Trateme aquí Uff Uff Voy a esperar Oh Soy un pollo Soy un pollo No No tío Qué pena Qué pena Venga Ya tengo para mi cronos al 3 Voy a ponerme a matar para curar Y ahorita voy a ponerme a cauterizar Venga Ah tío Ah tío Qué pena No me lo puedo creer ¿Es en serio? Y según esto me mató la quinesa Ah Con la pinche mina culera Hay que regruparse Odio Odio Me cagan En serio Como no tienen ni idea Las pinches quienes Esas que hacen esto O sea ¿A qué le tienes miedo? ¿A que te lleguemos? ¿A tu pinche madriguera Cabrón? ¿O qué? Voy a ponerle un totem ahí Hay que destrozarlo Venga No, no, no Es que hay que destrozarlo Vamos a darle a la luna Porque con luna También puede hacer el efecto este Le ponemos esto aquí al andro Androxius cámara Te puse un totem ahí Y vas tu día normal Y te mueves Vamos a ponerle un totem aquí a Torval Buenísima Muy buena pinche can Te mamaste Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás A tres de nosotros Corvus Ah, Corvus está muerto Qué pena Te trato de apoyar Te trato de apoyar Te pongo más totem aquí Ahí está Aguasco la quinesa Voy con este can Te pongo totem aquí Y ya tengo el tío otra vez Fuck me No me puedo asomar demasiado Uy tío No puedo Voy a poner eso aquí Fallaste Fallaste otra vez No puedo No puedo, no puedo Chaval Está muy difícil No tío Ya no pude Estaba yo solo ahí Mis tanques apenas llegaron Qué mal Pero no me podía alejar Venga Buah Qué pena Hice todo el tiempo extra Que pude Pero bueno Qué se le va a hacer No estuvo tan mal Al menos no utilicé la ulti Hubiera sido muy malo Sí, sí era consciente De que si utilizaba la ulti Iba a ser un desperdicio Yo creo que la voy a volver a utilizar O para avanzar O para capturar Vamos a ver Piensa Maxi Piensa, piensa, piensa Qué hacemos Cuál es el problema aquí El problema Es que están Hay demasiado daño Y la quinesa le encanta Joderle los honos desde atrás Lo bueno es que el andro Sí le está yendo a cazar De vez en cuando Otro problema Yo diría que es Talus ¿Sabes? Siempre está cazando Al pobre Corvus Venga Sí, porque siempre Dice enemigos detrás de nosotros Volteo Y Corvus ya está muerto Vamos con Kang Esta vez Vamos a poner esto aquí Vamos a poner esto acá Mira, mira Cómo se me va sobre El pinche mono Hay que destrozar A Luna Ahí está Te pongo eso aquí Ah, buenísima Muy buena Torval Se chingó también a la quinesa Venga, ahora nosotros vamos de tóxicos Voy a dejarles unos cuantos tótenes allá Uno acá Y otro acá Venga, voy para atrás Venga Venga, sobres Yo estoy capturando Tómate poco Totem Viene el Fernando Ponemos esto aquí Y vamos a tirar a ulti Uy, buena ulti Cabrón Oh, fuck me ¿Tótem cam? Buah No, tío Qué pena Daño de izquierda Derecha Atrás y adelante Bueno, atrás no Pero obseso Buah Voy a poner No, ya me va a cauterizar No sé si voy a llegar No, mis tanques están muertos Qué mal Qué pena, chaval Estuvo muy cerca Androxus No quiero espantarte Ni nada por el estilo Pero eres demasiado temerero Si me lo preguntas Ahí te le pongo Totem Da Bueno, voy a poner otro aquí Para Corvus Fallaste Buah, qué placer No voy a poder llegar Andro Te lo dije Te pongo esto aquí Más totems Más totems Más curas Venga Atrás de nosotros Está la asquerosa mina Venga Más totems Hay que destrozar Ese escudo Venga Sobres, sobres No tiene escudo Se aborazó demasiado Y ahora ya por eso No tiene escudo Te pongo aquí Otro totem No, me encanta Grom, me encanta En serio Te pongo totem Voy para atrás Un segundo Porque soy ralentizado Te pongo totem Hostia, mira Me voy a poner encima Para tanquearlo Yo tengo más salud Que él Vamos a meter eso aquí Y ulti Venga Si se los pueden chingar Buenísima Y qué cabrón Les dejo totem ya Buah Muy lejos Bueno Suficiente Suficientemente cerca Para que se puedan curar Retirate Venga Te dejo ese ahí Buena ulti Buah Yo también quiero Tinar las ultis Como ese Kank A tres de nosotros Hay que destrozar Este Fernando Ahí está Perfecto Te dejo totem ahí Hay que destrozar La mina ¿Dónde está la pinche Mina culera? Venga ¿Cómo está el Kank? Está bien todavía Buenísima Uff Defendemos de puta madre Mask out Y venga Ronda final La verdad es que Lo hicimos muy bien O sea Ganemos o perdamos La verdad es que Todo el mundo Lo hizo fantástico Venga Vamos a ver Qué tal nos va La verdad es que No tengo quejas De mi equipo Todo el mundo Lo está haciendo Muy muy bien Quizás el Androxus Es demasiado temerario Si me lo preguntas Pero pues De ahí en fuera No La verdad es que No pasa nada Los tanques Lo están haciendo De fábula Corvus también Lo hace muy bien Pero pobrecito Se lo está chinga Y chinga El Talus Y de mi parte Yo no siento Que me esté siendo Muy complicado La verdad es que Me gusta como cura Grok Venga Y como en cierto punto Todos están en bola Pues eso Siento que cura Muy bien Venga Vamos allá Suerte compañeros Lo malo es que No tengo ulti Esa es la putada De esta ronda Les voy a poner Ulti aquí No manches No manches Esa no me la esperaba Esa no me la esperaba No manches Esa no me la esperaba Chaval Buah Estoy flipando No me la esperaba Buah Estoy Estoy flipando En colores Les dejo Totems ahí Buenísima Ah el Talus Si se alcanzó A pelar Venga No tío No pude Fallaste Venga Hay que destrozar A luna Ahí está Perfecto Fuera de luna No se puede Ayer esta niña Ya está Destrozada Ufkang Ufkang Ah creo que le puse El totem Demasiado lejos Mira ahí funciona También Fuck me Ay ese placer No me lo va a quitar Nadie Es más voy a moter Ah ya no pude Uf No manches Apenitas Creo que Fue karma Saben Porque la ronda Pasada Nosotros Nos aborazamos O sea Como sería la palabra O sea Dominamos demasiado El punto Y al final No lo quitaron Y yo creo que esta fue Exactamente la misma Pero al revés Ellos dominaron Al principio Y nosotros Logramos quitarles El punto Estuvo bien La verdad es que Lo dicho Mi equipo lo hizo Fantástico Muy muy bien Quita No me importa esto 81 mil de curas Buah de hecho Casi todo el mundo curó Todos menos Androx Pobrecito 81 mil de curas El Corvus hizo 78 mil Nada mal Ahí no la llevamos La verdad es que lo hicimos Bastante bien los dos 14 mil del Torval Y 7 mil del Del Kang Muy buena Mira What the fuck Espera Ya me había Espantado Yo dije No manches Cuanto pinche daño Hice este Torval En que momento No 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 es el daño Es la protección Ah no manche Había flipado Sí porque dije No manche Pinche Torval Pues que Que te dan de comer O que cabrón 103 mil de daño Que pedo No 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 Hizo 44 mil de daño El Androx Pues no lo hizo nada mal Lo dicho No era malo Pero era muy temerario Y yo hice 61 mil de daños A la más curas Que daño Eso me encanta Pues poco más gente Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Esta partida Estuvo muy chida Y poco más Yo hasta aquí Me despido Nos vemos